... esta hermosa chamarrita, así que te vamos a explicar, de entrada no, no conoce, no te conoce, acepte el nombre. ¡Brimbo de chamarrita, a ver! ¡Brimbo de chamarrita, a ver! Yo soy el chamarrita, disculpe, soy como soy, tizón de la madrugada, borracho de luna hoy. Chiquilino de los troperos, con viento apaginado, compañía del que anda solo, allá donde soy canto. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, respoldo de los vales, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, chamita, chamita en el corazón. ¡Ahí va! Un árbol viene, se llama, añoso y acunador, guarida de la calandria, unirito para el amor. Yo le hago a los dos neras, yo hago como el mejor. Según como se presente, soy medio embalichador. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, respoldo de los vales, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. Muchas gracias Muchísimas Muchas gracias Los bailarines también